¿Qué es la discografía que estás presentando? Bueno, se trata de presentar algunos temas de integrantes del disco y también un repaso por nuestro repertorio de siempre, ¿no? Tratando de reflejar un poco lo que entendemos por la música de toda esta región. Digo, sonidos de la Mesopotamia Norte, se llama la diversidad y la riqueza de la música de nuestra provincia, del norte de Corrientes, del sur del Paraguay, del sur del Brasil. Todo eso vamos a tratar de representar en música, en sonidos, en la noche de sábado.